Vamos bailando y vamos gozando Vamos bailando y vamos gozando La rica danza, canchis, canchis Baila la danza, canchis, canchis La rica danza, canchis, canchis Baila la danza, canchis, canchis Mi parejita me anda diciendo Mi parejita me anda diciendo Contigo quiero, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Contigo quiero, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Y tú la bailas, con el sonido Escuchaste, comparaste, y con los dos te quedaste Vamos bailando y vamos gozando, en todo el barrio se está escuchando Una cuñamba que está pegando, a los sonidos que están sonando Pedro Perea la está bailando, y su conga ya la está tocando Arrua Aguilar ya la está gozando, y su contor ya la está sonando Y con la changa la estás escuchando, y la candela la está tocando Alberto Javila la está escuchando, la rica danza que está sonando Y Betos Goya la está tocando, con tu pareja la estás gozando Todos unidos vamos bailando, esta cummbamba que está pegando Callecheas, bailale Grupo Baudi, de los hermanos Hernández Aquí hay más de una loca de aquí hay más de un momento Y en la 자연 de la que te voy a pagar, ya la está tocando Qu furniture, pro traje la vida Donde tú